Yo siempre miro me y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volveré a jugar tus lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión movada La alegría es lágrimas La palabra fiel Que tú no ocultas lágrimas La verdad final Que tú no ocultas lágrimas Tú serás brasileña El encanto queda pega Y aun tu lloro sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando y como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el mal Que te eriza la piel Oye Escucha las palabras Teriundo yendo un lugar con Mucho está un lugar de con Te has avanzado por Te prometo princesita Sonido 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 Hey It's your own meal girl Y I'm into love If tomorrow you feel lonely It's okay Te prometo princesita volveré Please stop the crying, se me va el avión When you miss me, por nuestra canción Aquella canción de amor que nos fascina a los dos The song we always play with, it makes me love No es apenas hoy that I have to go, no me digas adiós Sometimes in life you don't get what you want Me duele mucho tener aquí alejar Baby girl, you know how you're my boo Te prometo que en mi mente estarás tú Aquella canción de amor que nos fascina a los dos The song we always play with, it makes me love Me la pena, so you'll have to go, no me digas adiós Tell me that you miss me, tell me that you love me and you need me Say it girl, before I go Dime que me amas, dime que me leo, tu me extrañas Dime esas palabras, me voy, mi amor Tell me that you miss me, tell me that you love me and you need me Say it girl, before I go Que no, baby Las maletas en la puerta, José ya se va a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, una agonía con ganas de reclamar Nos detenidos, quien nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho No duramos y dormía, costadita en tu pecho Y despierta mis mañanas con chulega y besitos Y esta navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Aventura Amor, escucha las palabras de la mía Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible cuando yo olvidara aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me da a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios dar instrucciones para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un buen El fin de la olada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Viste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste a lo más Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Pócame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura no se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Y yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Soy el buen maestro en mi casa de escuela Portarte bien y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No bañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si diablo no se acusa Ríate que yo era igual Mi capacidad es a mi manera Si te gusta suave lo hago con tu piel Cuidado y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento Y aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Y yo no hablo mucho ni le hay al oro Y pa' conseguir esta mami lo hago solo Yo soy judín y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Piénsalo bien, te invito a mi cama Regresa ahorita, le digo a mi cama Vení Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Bananas Henry, soy todo yo Esa mujer Esa mujer se burló de mis sueños Y me hace pensar que no seré su dueño Y pasó mi corazón a oír bachata Loco de celos Y ahora lo que siento que me ata De su voz, de su piel Y de sus sed Susurra al oído que no puede ser Invenenado de sus besos Y lo que ha sido por su cuerpo Voy 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 Me ha acostumbrado Esperando y buscando la forma de quedarme a su lado Voy Me ha acostumbrado De la forma que me hizo el amor Tuvo que ser un plecado Oh my god Henry You always got to see that problem Shorty's acting funny No hay respeto You're a toy So she treats you like She treats you You're a fool So she's fighting right Me das ven Y estás tan flaco Y esta vez Pero es culpable That's not cool No suposa Harsing fun I make a wife We show no love Why you had to be a son You're a fool Si no dicho Primo No 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 Eso Es un You Don't Give Your Cause That's not cool Lo Bye 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 Qué risa fingida ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hielo, tan pura como una flor Regresaste y ropa y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña que con tanto compartí Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y si es mucho feliz, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? ¿Desafló? Quizás solo, quizás otro amor Tiene explicación Porque Dios me es testigo que no eras así Mi niño era el paciente, que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría un Shakira, baby, J.L.O.? Antes de asumirle y solo hablaré español Me alegro que has pulmizado, pero bueno de que frío Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Las maletas en la puerta, dos, ellas se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Un beso a los niños crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, una agonía con ganas de reclamar Vamos a ver, quien los cuida y los protege como tú siempre lo has hecho Vamos y dormía, costadita en tu pecho Y despierta mis mañanas con chulería y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolí Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Y me da la garantía de que volverás a casa Y que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Y en el proceso de dejar la noche de ir a arrancar la vuelta de despedido Y me someto a los instintos convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce la sustancia de mi amor Y en el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botesitas de miel Venga tú se ha sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer You're almost not gonna die like that Ha ha Oh yeah You're a baby You're a baby Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mar A peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Y perdí Jugué con una diabla que se desperta en los juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más no tienen un pasión Perdí No fui el primero ni último que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Cereo 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 Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Bendime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la heredad, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de lintanes Yo te amo y pido Sentimiento, mami You need this in your life Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo porque hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre, mi fortuna Mi agua estronota pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas, si deseas Por ti nada, un mar profundo Enciende una velita de que el marido Me dores sin apresión Porque eres mi santa Es hora de verte como tu señor No te cuento Ay, 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 ay Es mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Yo arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Cualquier momento Yo no sé pelear Pero por qué es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merida En mi armario Acordes una oración Tú eres mi santa Y solamente contigo Siempre mi amor Dale, tomatito Dale, tomatito Dale, pa' su boca Parece que nadie te ha dicho Que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo Yo me rebelo Soy una fiera Prepárate pa'l desahogo De un enemigo Que te deteste en cuerpo y alma Quiero ella Tú eres la hembra Que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gajas No vales nada ni un menudo En la soledad Que al momento nos unió Lo quimé por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente A quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente Te difamo con pasión Le digo lo que sea Pa' conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro A tus enamorados Que les cuento la versión Para desencantarlos De tu falso corazón Más bien le hago un favor A todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Y ahora guitarrita mía Esa es cuando me da esta canción You know, fish, you know The desire to be Come and be dance La lluvia caía El frío hasta los huesos llegaba Más para ti Para mí Era Como si no importara Traté de controlarme El impulso fue más grande Sé que me había asustado Cuenta no me había dado Que un beso Te había robado Y ahí nació la pasión Pasión que crece hasta hoy Diciendo mami Te quiero por primera vez Mi amor Y fui yo Quien escuchó De tus labios Hazme el amor Que ya no aguanto Y hazlo despacio Por favor Y soy yo Quien aceptó Tu petición Se aceleró Mi corazón Y entra en la desesperación De besarte despacio Desnudarte lentamente De echarte los ojos al lado Sentir tu cuerpo caliente Todo empezó Con un beso En aquella habitación Te rías de mi beso Ay Dios mío Qué pasión Yo pensaba que era un sueño Me empellezqué y era cierto Tus labios junto a mis labios Mi cuerpo junto a tu cuerpo Qué lindo No sé si has cambiado de opinión y no te va a dar Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas que no lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas No se vale Me sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Desea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Come on You know who's the best that baby The king Mi amor, cuestión, sociedad y diferencia En las edades de estos tontos indorandos Tú no me quieres, tú no eres contigo No tienes razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se molera Los increíbles, envidiosos Y nuestro hacha que es tu destino No lo muden con la lengua de noces Más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonios importa el estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se molera Los incrédulos, envidiosos Y los tronchan en el destino No lo muden con la lengua de noces Más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan criticando Sigan ganando Sigan ganando Noches formando volteas The king Stay is king En tus manos yo caeré Tantas como el sol Tantas como el sol Tu bolitas la chata de sol Con tu presión de sueño Y jamás quiero salir Condecado Soy feliz I should keep my balance But I should fall But how'd I fall so hard Right to your arms Sweat, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, I shall I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever I'll give you my heart Oh Escucha las palabras De Romeo Oh Yeah, man Hershey, baby Romeo Tienes ilimosa más que fiel Tienes ilimosa más que fiel Lo grandioso e inigualable Y un quince en escala Bluma a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes ilimosa y me causas defecto Veo arcoiris, estrellitas y el edén Y yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudez Mi destino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas Devorándote mujer Eres aplodiciado Exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete Yo no soy bello Vean mi nariz Mis labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sincero Buen amante por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona siempre Se rinde a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor Su amor es sordo y ciego Ella muere por mi Es un amor Casi un permiso Obediente Excede la normalidad Y muere por mi No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Soberdad Hechizada No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mi Y Ella es la bella Y yo la bestia radical Yo la bestia La amo De forma indireta Ella es abril Luna violeta Yo de negris Cactus complejo Frío como un invierno Yo ni te enseñe al aire El tiempo Ene